¡Hola amigos y bienvenidos a otro Tuto Martes! Yo soy Leonardo Pérez Nieto y hoy vamos a dibujar un naufragio. Un barco bajo el agua. Comenzamos trazando una línea curva para el frente, una perpendicular a esa para el mástil y luego le hacemos más detalle a la proa o el frente. Y bajamos por los costados hasta llegar a la quilla, hasta abajo. Voy a borrar esta parte porque este lado me quedó un poco más corto y de hecho quiero que el barco esté visto casi de frente pero ligeramente de este lado por lo que debería de ser un poco más grande. Estoy dibujando con un lápiz de carboncillo sobre cartulina azul claro. Elegí este color para dar la ambientación del agua. Comenzamos a sombrear. Al inicio lo hago de forma tenue y luego podemos ir oscureciendo. La fuente de luz va a estar arriba a la izquierda. Bien. Hacemos la sombra y luego le podemos pasar un pincel suave para difuminar. Como está bajo el agua quiero que se vea un poco desafocado. Y oscurecemos más esta parte. Ahora con un pastel suave, blanco, dibujamos el sol. En este canal trato de mostrar diferentes técnicas y efectos que se pueden lograr y por eso decidí hacer este barco bajo el agua. Pintamos los rayos del sol. Vamos a hacerlos con un azul aqua, un azul muy claro. Y si queremos le podemos mezclar algo de blanco también. Para suavizarlos les podemos dar una pasada con el pincel. Restablecemos y reforzamos el color según sea necesario. Le damos un tono también al fondo del mar. Muy tenue con el carboncillo. La lista de materiales que estoy utilizando está en la información bajo el video. Extendemos la sombra del barco y luego la difuminamos. Y difuminamos el barco mismo también. Creo que deberíamos de extender algunos de estos rayos del sol para que lleguen hasta el otro lado. Hasta acá. Y los difuminamos con el pincel. Eso está mejor. Aunque creo que le deberíamos de agregar aún más. Muy bien. ¡Excelente! Me encanta dibujar con pasteles. Bueno, de hecho casi con cualquier cosa. Le damos unos reflejos al fondo. ¿Y qué tal si pasamos algunos de estos rayos de luz por enfrente del barco? Muy bien. Creo que lo único que nos está faltando ahora son algunos pececitos. Los hago con el lápiz carbón, por un lado porque los quiero negros. Y por el otro porque su punta se puede afilar con una lija a un grado con el que podemos lograr el detalle fino. Van a estar nadando en diferentes direcciones. Como los rayos de luz le dan al barco de este lado, debemos de hacerle algunos pequeños reflejos. Los damos con el mismo azul claro y luego los difuminamos con el pincel. Bien. Y extendemos la sombra un poquito más. Por favor escríbeme en los comentarios que otras técnicas te gustaría ver en este canal. Y listo. Si te gustó por favor dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Arte Divierte. Y yo te veré el próximo martes. Gracias. Gracias. Gracias.